Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo video actualización sobre todo lo que está pasando en las últimas horas, días, podríamos decir, con Playstation 5 Pro, toda la información Porque atentos, lo que os traigo hoy es una información que podréis ver en el primer enlace en la descripción, es algo que no puedo poner en pantalla porque básicamente es código fuente de un videojuego que se ha actualizado recientemente Tiene que ver con No Man's Sky y atentos porque aparentemente se ha añadido soporte para Playstation 5 Pro en la reciente actualización del videojuego Este descubrimiento ha sido básicamente por lo que se llama Data Miner y ha sido el usuario Bomber barra baja Dat en Twitter quien ha descubierto que la actualización Tal y como podéis ver, os digo en el primer enlace en la descripción, incluye un nuevo ajuste gráfico etiquetado como Trinity Para los que estéis siempre aquí en el canal o en la página web, sabréis que Trinity es el nombre, el supuesto nombre en clave de Playstation 5 Pro Esta información obtenida sugiere que las mejoras gráficas para esta consola en el juego no son particularmente significativas Sin embargo, esto no implica que la versión final no tenga mejoras más sustanciales, especialmente dado que la Playstation 5 Pro todavía aún no ha sido ni anunciada Como os digo, tendréis el código fuente en el primer enlace en la descripción, antes de que lo quiten, ir a verlo Porque es sumamente interesante y, pues bueno, veréis, corroboraréis que estoy en lo cierto, que estoy dando esta información Porque hay algo donde verlo Como siempre ya sabéis, filtraciones anteriores han sugerido que la Playstation 5 Pro se lanzará en algún momento de septiembre Aunque Sony, o anunciada en septiembre y lanzada en noviembre, que creo que es lo más normal Sony aún no ha anunciado oficialmente ni reconocido la existencia de la consola Pero un informe reciente indicó que la Playstation 5 Pro todavía está programada para un lanzamiento durante este año Así que veremos qué es lo que pasa Como os digo, para no perderte nada Síguenos en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Telegram y en nuestro Discord Muchas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente, chao, chao